A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Hijos de Luz Enid Orozco Troya, quien fue enviada a la cárcel presuntamente por participar en el millonario robo en la casa del cantante Silvestre Dangón el pasado 18 de noviembre, piden que se haga justicia. Es de mencionar que la ex empleada del artista es acusada por el delito de hurto agravado por confianza. Pero queremos aclarar eso, que es que yo no bajo robándome los bolsos. De hecho la forma en la que yo bajo, porque ahí están los videos de las cámaras, la forma en la que yo bajo es una forma muy natural, una forma muy normal. Nosotros tenemos conocimiento que en esa casa hay cámaras, porque es que mi mamá en la cocina tiene un televisor donde se ven todas las cámaras de la casa, donde mi mamá ve quienes están por fuera, quienes llegan a la casa, quienes tocan el timbre. Mi mamá tiene conocimiento y nosotros teníamos conocimiento de que en esa casa había cámaras. O sea, es algo ilógico pensar que yo voy a bajar con unos bolsos robados sabiendo yo que en esa casa hay cámaras. Queremos decirles que así como ustedes, nosotros estamos siendo víctimas de esta situación y que estamos casi que seguros que las personas, personas cercanas a ustedes, personas de confianza, que en las cuales ustedes confían, están involucradas, pueden estar involucradas en esta situación y que están utilizando a mi mamá y que ellos sabían perfectamente el dinero, las cosas que estaban ahí, cómo de pronto podrían ingresar. Hay muchas personas que en estos momentos podrían estar siendo involucradas. A nosotros nos ha cambiado la vida de robo para acá, si me entiendes. Nosotros somos, por ejemplo, yo ingreso a la vivienda con mi esposa, mi nena de brazos y un sobrino. Ahí se ven los videos donde nosotros miramos, miramos esculturas. Yo incluso, hay una toma del video donde yo le estoy señalando a mi sobrino que por ahí es donde Silvestre sale y toma con la gente, se toma fotos. Cuando se acuerdan en otros lanzamientos donde él ha salido por ahí, se ha echado agua e interactuado con la gente. Yo le estaba mostrando a mi sobrino que es muy silvestrista. De hecho, la visita a la casa privada de Silvestre se da porque él en el recorrido nos dice que él quiere conocer la casa. Entonces, él genera esa inquietud que hasta uno, hasta uno de grande dice, sería chévere conocer la casa. En cámaras de seguridad quedaron registrados los rostros de los delincuentes que pretendían hurtar en la joyería Oro Express, ubicada en el centro de la ciudad. De varios impactos por arma de fuego fue asesinado en los Guasimales Gustavo Adolfo Jiménez, el restrepo de 22 años, más conocido como Don Quim. Al momento del hecho, la víctima se desplazaba por dicho sector en compañía de su esposa. Se acabó la época de la pipeta de gas y de la leña en el municipio de Pueblo Bello. Inauguramos el proyecto de gasificación GLP en el municipio de Pueblo Bello. Más de 2.180 familias beneficiadas en alianzas con Proviservicio. Pudimos dar los subsidios correspondientes a las conexiones intradomiciliarias que normalmente pagan los usuarios y que hoy la gobernación del César es el gran aliado para lograr este sueño de tener GLP. De un impacto a la altura de la cabeza fue asesinado en la invasión tierra prometida de Valledupar, Enrique Narváez Martínez. Con este crimen, el número de homicidios en Valledupar en este 2023 asciende a 123. En zona rural del municipio de Aguachica, a sur del César, se registró un homicidio por arma de fuego. La víctima de este crimen fue identificada como Javier Angarita. Gracias a los televidentes y seguidores de CNC por acompañarnos en este 2023. Les deseamos una feliz fiesta por parte de todo el equipo de trabajo. Seguiremos informando a través de nuestras plataformas digitales y en este 2024 el clip informativo vendrá recargado para mantenerlos informados. ¡Gracias!